de agro pro chicos y nada le quería mandar saludos a frey que me está apoyando mucho en el canal y agradecerle porque claro por su apoyo obviamente y por toda la gente que me apoya a pesar de que no seamos muchos seamos pocos seamos hartos lo que sea gracias a todos por apoyo y por el continuo visitas que me dan y nada más que decir llevo dos años en esto y me encanta lo que hago a pesar de que mucha gente probablemente me quiera matar o me quiera ahorcar así que vamos a jugar agro pro con toda la fuerza y con todo el boom gracias de nuevo Freddy por tu apoyo y por tu ayuda y vamos al tema chicos vamos a intentar ganarle a estos hijos de la perra y siendo chiquititos vamos a tratar de comernos a todos estos putos cabrones hijos de la mamada Corre Shaggy, corre Shaggy Wow, 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 wow No puedo creerlo Nos comieron en un segundo No duramos ni una mierda Esta cagada de mierda Vamos a hacer lo mejor posible Lo que pasa es que por un momento Fíjense que aquí Hay un borde, un límite Y ese borde, ese límite te caga en lo completo Chicos, te caga completamente Y te comen y te la meten por el culo Disculpe las expresiones Pero yo soy bien expresivo con mis Palabras, así que No lo puedo creer Este hijo de perra se llenó de hambre Se llenó Se llenó Soy un maldito mal de mierda No puedo llegar ni siquiera al 50 Puntito Soy el número 110 Acá hay 110 personas conectadas Jugando en este mismo momento A AgroPro en este servidor Y vamos a intentar, como les digo Tratar de ganar No sé si fuera la verdad Es bien difícil Hay mucha gente Hay mucha gente metida en un solo lugar Y todo el mundo Se choca con todos Y al final es una puta mamada Una mamada 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 Como tan mierda No puedo creerlo Ese es un hijo de la perra Este buen si es un hijo de la perra Yo soy un Ni siquiera una mosca Soy una pulga No he hablado de ese tipo de mierda Hijo de la verga Hijo de la verga Pikachu Hola Pikachu No Doy pena Doy Pena Pena Me va a costar mucho llegar a ser grande Soy una puta mierda Y más y más me están tocando comerciales De la puta madre En la otra pantalla Lo detesto ¿Por qué? Me pon Mierda Corre por tu vida Hijo de la perra No Disculpen chicos Por tanto carabato Pero Esta va es Putamente emocionante Y difícil Y Bajas Y te encuentras con un millón de mierdas Gigantes Más grandes que tú Subes Y Te encuentras con más Putas mierdas Grandes que tú Y por todos lados Te comen O sea Ni siquiera tienes Piedad De dejarme vivir A una cucaracha Como yo ¿Por qué? ¿Por qué? Soy una cucaracha De mierda Y a pesar de eso Puta no Tienen que comerme Tienen que venir Y devorarme Y devorarme Miren ese hijo de perra Se dividió en millones de pedazos No, 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 no Por favor Cyberguard No me comas Por favor Te lo ruego en el alma Hijo mío Por favor O sea Yo podría comerme A ese tipejo Que pasó por ahí Corriendo Que más o menos Estaba más pequeñito Que yo Y yo Obviamente Si voy Y me lo como ¿No? Pero No sé si No, 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 no No quiero morir No quiero morir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Por favor Amor mío No me mate No Por favor Hijo mío Amor Lo que tú quieras Por favor Añerita de mierda No me muerdas Por favor Por favor Oh Pikachu Un pi La puta Su madre ¿En serio? Y es como que Estás yendo ya Y se ve ¡Aaah! ¡Qué perga! ¿Vieron eso? De la nada Aparece una mierda Y te quiere comer Y te come Por la puta madre Así que nada Chicos Ya saben Suscribirse Que like Comente Para el video Comparte el canal Y nada Por favor Abre de la campana Ría ¡Cuid!